Hola a todos, muy buenas, bienvenidos una semana más al canal de Artsload y muchas gracias por acompañarme como siempre y en el vídeo de esta semana traigo un vídeo un poquito diferente donde vamos a hablar de dinero y cómo sobre todo ahorrarlo con una aplicación que yo llevo utilizando mucho tiempo, de hecho es de mis aplicaciones favoritas, tiene un widget también que funciona de maravilla donde te va a ayudar con unos objetivos para que puedas ahorrar dinero diariamente y además de una forma muy visual y como te digo llevo utilizándolo mucho tiempo y funciona de maravilla, así que si quieres descubrir cómo funciona, qué es, cómo se llama, quédate conmigo hasta el final Bueno pues vamos a ponernos manos a la obra y lo primero evidentemente será descargar la aplicación, se llama Presupuesto, como estáis viendo aquí un nombre bastante común y para encontrarla más fácilmente en la App Store buscamos Presupuesto de Diario Original entonces de todas estas es esta de color amarillo, anaranjado, vale, entonces la descargamos y una vez que la tenemos descargada vamos a abrirla, vamos a darle aquí que bueno, vamos a saltarnos el tutorial porque somos Artsloaders y aquí pues ya tenemos la interfaz un poquito que ahora os explicaré, lo primero de todo vamos a irnos al menú de aquí a la izquierda y le vamos a decir aquí donde está Presupuesto mensual y aquí tenemos pues como estamos viendo ingresos fijos, gastos recurrentes y ahorros en ingresos vamos a poner pues nuestro sueldo, todo lo que sería nuestro sueldo le damos al más y por ejemplo pues aquí le ponemos nómina y aquí le decimos que bueno, depende de cómo cobremos mensualmente, semanalmente, pues lo ponemos aquí y después la fecha de cuándo cobráis, que yo suelo cobrar el 27 de mayo, una vez que lo tenemos pues le ponemos ya nuestro sueldo vamos a poner un sueldo más o menos medio, unos 1300 euros mensuales que equivalen a 41,94 euros al día le damos a guardar, ya tenemos introducido nuestro sueldo y ahora vamos a poner nuestros gastos recurrentes que tenemos el alquiler, el teléfono, el agua, la electricidad, pues todo eso vamos a introducirlo es muy importante tener muy controlados todos los gastos para poder introducirlos aquí y que nos dé una cantidad lo más exacta posible diariamente que podamos gastar sin interferir en el ahorro que vayamos a hacer y que lleguemos digamos a final de mes de una forma bastante sólida vamos a darle al más y aquí pues vamos a introducir el primer gasto, por ejemplo el teléfono vamos a poner 40 euros mensualmente y es importante ponerle nombre a todo voy a introducir algunos gastos para hacer digamos el ejemplo y luego seguimos bueno pues como podemos ver he introducido algunos gastos para que veamos un poquito el ejemplo está muy bien por ejemplo en el caso del seguro si es anualmente pues le podemos decir que es anual esto está muy bien y también cuando inicia el cobro del seguro que lo podemos también adaptar aquí lo que sería la fecha ahora vamos a volver atrás y aquí pues tenemos ya ingresado lo que serían los ingresos fijos también hemos puesto los gastos recurrentes y ahora vamos al ahorro qué quiere decir aquí quiere decir que después de restarle tenemos aquí 41,94 de ingresos fijos al día si le restamos los gastos recurrentes pues lo que quede cuánto queremos ahorrar de todo eso vamos a ponerle un porcentaje le damos al más y por ejemplo vamos a ponerle que queremos ahorrar de todo eso un 20% y entonces ahora viene la magia una vez que hemos introducido todo esto le decimos saldo disponible y voilà ahí lo tenemos tenemos 25,97 en este caso para poder gastar hoy vale no tenemos por qué gastarlos evidentemente si no lo gastamos se van acumulando el problema está por ejemplo yo me voy a cenar y aquí pues le podemos poner comidas y cenas y le pongo que la comida y cena me ha costado por ejemplo 30 euros pongo cena y ahora cuando le doy a guardar quiere decir que hoy he gastado más de lo que me permite la aplicación a partir de ahora habéis visto que ha cambiado de color a naranja quiere decir que estoy en negativo mañana tendré menos dinero es decir menos 4,03 para gastar vale pero si no lo gasto se va acumulando está muy bien porque a veces hacemos gastos y no lo vemos reflejado número y al final no acabamos ahorrando lo que deberíamos pero de esta forma como estáis viendo muy visual yo ya sé que hoy mejor que no haga ningún gasto más porque ya me estoy pasando y así yo si quiero por ejemplo comprar alguna cosa mejor me espero ahorro y aquí pues por ejemplo pues voy viendo todo el dinero que voy a ir ahorrando a final de cada mes podemos ver también aquí en análisis podemos ir viendo cómo hemos sido o sea en función de que vayamos utilizando la aplicación pues vamos a encontrarnos con unas gráficas que nos dirán cuánto hemos ahorrado diariamente y después también mensualmente tenemos algunas gráficas que yo en mi iphone principal he comprado donde también me dice en qué categoría pues gasto más dinero y todo eso y como te digo de esta forma pues tendremos controlados nuestros gastos que tenemos un ingreso extra pues le damos al más le damos al más le decimos ingreso extra y aquí pues le doy por ejemplo imagínate que mi padre me ha dado 100 euros pues pongo aquí pongo regalo padre le doy a guardar y me lo suma y como veis pues se va sumando y después también tenemos un apartado súper interesante que se llama gastos extras y aquí si le damos al más por ejemplo imagínate que quiero hacer un viaje le doy a general le voy a decir que quiero gastar por ejemplo mil euros aquí lo tengo y me dicen cuando quieres que empiece pues hoy mismo cuando va a finalizar esto pues quiero viajar por ejemplo en agosto que es cuando suele viajar la gente para el 1 de agosto y aquí pues me dice que me va a restar de lo que me queda del sueldo pues 14,93 euros al día para llegar a ese objetivo el 1 de agosto y de una forma sin enterarnos en este caso es una cantidad muy grande y falta muy poco tiempo por eso nos va a restar tanto al día pero imagínate que lo quiero para diciembre ¿vale? es que sería un objetivo más realista pues de una forma transparente nosotros no lo vamos a ver nos va a restar 5,29 euros al día y nosotros solo tenemos que controlar que no estemos en negativo y en nuestro banco tendremos esa cantidad para ese día evidentemente tenemos que respetar a la aplicación yo lo llevo muy a rajatabla todo siempre que tengo un gasto lo incluyo aquí y de esta forma como te digo de forma muy visual pues sé si puedo gastarme más dinero o no y aquí pues donde estabas antes en gastos pues se va a ir llenando esta barrita también lo utilizo a veces cuando tienes un gasto muy grande te viene por ejemplo que tienes que comprar un traje o lo que sea y claro es un gasto muy grande como para ponerlo porque claro si le pones aquí menos 500 euros ya se rápidamente pues no te permite mucho margen ¿no? pues en ese caso yo lo incluyo en gastos extra y digo pues me lo vas cobrando poquito a poco y por ejemplo pues de aquí 2-3 meses ya me das el resultado y ya lo habrás pagado ¿vale? siempre intentamos estar en azul en este caso estoy en azul vale voy a quitar lo de los ingresos extra por ejemplo aquí en saldo disponible le damos aquí y aquí tengo los ingresos extra que acabo de poner que también lo puedo eliminar aquí borrar borrar ¿vale? y aquí se me va a actualizar evidentemente esa cena tampoco la he hecho tengo que quitarla y como os digo respetar que siempre la aplicación esté en azul quiere decir que vamos bien y intentar ahorrar lo máximo posible una aplicación de 10 tiene muchas funciones pro que yo también os recomiendo comprar porque es una aplicación muy bien diseñada y creo que va muy bien otra cosa interesante esto también hacer copias de seguridad porque por ejemplo te cambias de iPhone lo que sea pues va bien tener una copia de seguridad en backup aquí pues yo mensualmente me voy enviando le damos a realizar copia de seguridad ponemos nuestro correo y automáticamente se nos va a enviar un backup y eso lo podemos instalar en otro teléfono como veis muy fácil todo una aplicación súper sencilla pero tremendamente útil bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por llegar hasta aquí espero que te ayude muchísimo este vídeo espero que ahorres mucho dinero y que te lo gastes en muchos iPhones y muchos iPads así que nada nosotros como siempre nos veremos la semana que viene con más y mejor como siempre aquí en Absolute un abrazo